1, 2, 3, 1 Música Es bellita del norte al oriente Recorrida la lujería Son los ojos la venta en mi mente Son tus ojos que me hacen llorar Con un besito y yo que te amo Con estento de dulce ternura Que más linda eres de la visión Te deseo la gloria por ti No deseo las prendas de arendes No preté ser un color de rojo Que más linda eres de la visión Que en el mundo he podido encontrar No quieres mirar con el amor De callar y llorar al manguera ¡Viva España! Porque lloras amándote yo Ya me voy, el destino me lleva La cosa que me encanta No me gusta recibir Lo que sufro y el cual es lo por ti Esta herida de gloria no sé De que ocurrirá una luz liberal Son tus ojos que me hacen llorar ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Se queda, se queda!